Sí, la verdad que sí, o sea, yo lo que hice en ese... hacer el anedotario de lo que había sido la institución y que yo la viví desde el año 63 hasta el 98, vos imaginate que entré con 15 años y me fui con 50 por razones laborales, porque ya no podía seguir más atendiendo eso y bueno, todos esos 35 años encerraron toda una historia que a mi manera o a mi forma de contarle, se la hice, o sea, se la expliqué, conté a ella para que después le diera forma o le diera como salió en el prólogo. Pero bueno, son las vivencias, las anécdotas, las aventuras, lo bueno, lo malo y todo lo vivido dentro de la institución. Bueno, ya lo dijo bien, Laura, ¿no? No se trata de ser escritor, sino de escribir con el corazón. Sí, la verdad que sí, escribí con el corazón porque tengo los recuerdos, eso no se borra más. Imaginá que fue toda una vida ahí adentro y la plenitud de la vida fue ahí adentro. Y hoy recuerda y lamentablemente, viste, por los que no están más con nosotros, hemos quedado con la camada esa, diríamos, hemos quedado, no sé si somos dos o tres de los más de la época esa y después, bueno, las incorporaciones se siguieron haciendo, pero diríamos de los viejos, hemos quedado, somos pocos los que hemos quedado. Bueno, es importante que la historia quede plasmada, ¿no? Sí, sí, efectivamente es así. A mi manera conté lo que había vivido y, bueno, te imaginas que pasaron muchos años y ocurrieron muchas cosas en eso, cosas buenas, cosas no tan buenas y fue lo que se vivió. ¿Cómo lo has vivido, Jorge? O sea, todo este proceso, porque este es el eslabón final, digamos, el libro ya está publicado, pero obviamente es la expectativa que se genera, ¿no? Sí, no, esto es, qué sé yo, algo que queda para toda la vida, porque se escribe y está, viste, queda en la institución. Aparte son 60 años de historia. 60 años, estamos ahí, ya llevamos un poco más, viste, de 60 años, pero... No hablamos de la edad, estamos hablando de la historia del cuartel. Sí, sí, pero adentro del cuartel llevamos más de 60 años ya, viste. Así que, bueno, dentro de todo, vamos luchándola. Yo digo que en cierta medida también es un reconocimiento, ¿no?, esto de que se publiquen todas estas, este anecdotario. Todo está, anécdota, todo, como decía Carlos, viste, que se publique todo, viste, lindo, porque vos el día de mañana lo podés leer y te acordás de muchas cosas, y te olvidaste de muchas cosas también, viste. Bueno, habrá que hacer otro libro de última. Sí, al último hay que hacer otro libro más, ¿qué va a ser? La edición 2. A disfrutarlo, Martín. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes por estar y, bueno, vos la viviste de adentro, así que también sabés bien lo que fue todo eso y la podés contar también desde tu época.